Estamos haciendo una colecta para niños, sobre frazada, ropa usada, todos los que puedan colaborar para combatir el frío. La idea es ayudar a nuestros pequeños del barrio de Perón, que más lo necesitan. El club surgió con varios chicos que integran el barrio de Perón. Hoy en día tenemos la posibilidad de contar con niños y la idea es enseñarles el tema de solidaridad e inculcarles ese valor. Hoy en día estamos reuniendo en el club Salón Vial, que está en Centenario y Río Bamba, frente a Estación Servicio, por el lado de la CAI. Los días miércoles 22 horas, jueves 21 horas y viernes 22 horas, que son los días que nosotros estamos entrenando y vamos a estar recolectando todo lo que puedan colaborar. ¿Esta campaña cuándo empieza y hasta cuándo hay tiempo de hacer las donaciones? Y arrancamos el lunes y la idea es extenderla hasta la semana que viene. Todo lo que sea ropa, frazada, todo lo que sea para combatir el frío, desde el bebé en adelante. La escuelita de futsal comenzó a funcionar en febrero. Hoy en día contamos con 80 niños de 4 años a 12 años. También implementamos el fútbol femenino y sub-19. La idea nació porque varios de nuestros hijos iban a vernos la primera y siempre quisieron jugar futsal. Y surgió la posibilidad de que arrancaba Bavi Fútbol la liga. Entonces empezamos, pusimos en Facebook, empezamos a llamar neres y de un día para el otro se nos empezaron a seguir un montón y así que estamos muy contentos. ¿Vos le comentar que ya salieron campeones en varias categorías? Sí, en todas las categorías que pusieron la liga, que fue 2011, 2010, 2009, en las tres categorías fuimos los campeones. Así que fue bastante positivo, estamos muy contentos.